El pueblo es y. pueblo basario. Manentókechia. Robiro Chúa y Zadora. Manchel capitán. Manchel comandante. Decretario. Manentókechia. Principal Malam. Roccapala Bastora. Y en la Útico. Y en lugar. Por segunda, Santa Iglesia. Compañerón. Bienvenido. Y ya está, que si no lo hagas, eh, hagas nada que hay, un lugar, po, y estamos no, no te lo han hecho, que estamos un poco más, no nos vamos a hacer como hegas nada que hay, no vamos a hacer como heces, que si ya no sabés hay nada, le damos las señores tu leyes, le damos el continente americano, en el lado tipo hay buen llor y agua y ni cabeza y en el lado tipo voy a entrar porque yo he visto hay muy 10 hay que ir mario hay que ir a la ruta y tu me lima y yo se aportaba y en el lado tipo y yo a la ruta y yo me di aparatos en detalle y yo me di yo estoy solicitando permiso a mis autoridades para que que corresponde al pueblo de Ica, hoy este día, 12 de octubre, en que se manifiestan todos los grupos étnicos habidos en toda la nación de México y de todo el mundo. Como todos los grupos étnicos, también la tribu Yaqui realizó su manifiesto para que estén enterados de la situación en que nos encontramos en esta nación Yaqui. Con el permiso de mis autoridades, voy a mencionar este documento que elaboramos con el permiso de todos ustedes. Dice, gobierno de la nación Yaqui, autoridades tradicionales del pueblo de Ica, primera cabecera de los ocho pueblos. El pueblo de Ica, en Río Yaqui, Sonora, a 9 de octubre de 2022. A las organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gobiernos estatales, municipales, a la opinión pública, a los pueblos, tribus y naciones indígenas y a los hermanos de nuestra nación Yaqui. Las suscritas autoridades de la tribu Yaqui correspondientes al pueblo de Ica, primera cabecera de los ocho pueblos, con fundamento en nuestros usos y costumbres y con las facultades que nuestras leyes internas nos confieren, y con fundamento en el artículo segundo, inciso A, párrafo quinto y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se pone de manifiesto el reconocimiento y las garantías de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía. Además, decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural, así como por el decreto presidencial de 1940 del general Lázaro Cárdenas en el Río, donde se nos faculta el derecho total sobre nuestro territorio. Nos dirigimos a ustedes para hacerles de su conocimiento lo siguiente. Los pueblos originarios de la comunidad yaqui venimos marcando desde hace años el proceso de lucha y resistencia en la defensa por nuestros derechos constitucionarios y territorios ancestrales. Es una lucha que reivindica el mantenimiento de conocimientos, saberes, sabiduría y haceres ancestrales, y el reconocimiento de nuestros propios sistemas de comunicación, organización, producción, salud, justicia y educación propia. Este trabajo ha caminado desde los diversos espacios de debate y de liberación sobre los diferentes problemas y tópicos que convergen a nuestra nación yaqui. Además, a través del largo trabajo del tejido de redes, esta organización, comunidad, universidades, comunitarias e interculturales, desde este espacio, convocado por los pueblos yaquis originarios del Estado de Sonora, formulamos los planteamientos fundamentales que han estado centrados en mantener procesos de reafirmación y lucha por las costumbres y tradiciones, la cosmovisión, nuestra lengua autóctona, los saberes, sabiduría y conocimientos ancestrales, así como el mantenimiento de la integridad territorial de nuestra madre tierra, como base fundamental del arraigo cultural que orienta y guía nuestro posicionamiento político, económico, social y cultural. Para construir un claro manifiesto en el contexto de nuestra nación yaqui, nos hemos convocado defensores de nuestro territorio, autoridades tradicionales, la tropa lloreña, comunicadores indígenas, educadores y estudiantes indígenas yaquis para construir un mejor futuro para nuestras generaciones presentes y futuras, para conformar el diálogo como un ejercicio fundamental para la comunicación del gobierno yaqui a los tres niveles de gobierno que permita profundizar en el respeto a los derechos humanos, en la lucha y defensa de nuestro territorio, agua, tierra, recursos naturales y mar de nuestra herencia ancestral. A partir de las reflexiones compartidas e intercambio de sus experiencias en las distintas jornadas que hicieron la reflexión y de base de los participantes de este manifesto, manifestamos que, primero, exigimos a los tres niveles de gobierno y a la sociedad en general reconocer, respetar y garantizar los sistemas de gobierno propio que los pueblos indígenas han logrado construir y consolidar mediante los años que han permanecido en el territorio del río Yaqui, lugar legítimo para la transmisión y reproducción del conocimiento ancestral, indispensable para enfrentar la crisis civilizadora que enfrentamos del mundo integracionista del gobierno mediante programas gubernamentales que permiten y promueven la desaparición de nuestra cultura en general. Resaltamos el papel de las instituciones federales, exigimos que tengan relación directa con la tribu Yaqui en la construcción de diálogos, en particular el rol dinamizador que desenteña desde dependencia, lo realicen en los centros ceremoniales y de gobierno de la tribu Yaqui, comunila o guardia tradicional y no en oficinas de obras y de otra índole para que los pueblos originarios podamos dialogar, diseñar, construir y poner en marcha las políticas públicas en comunicación indígena e intercultural, basada en nuestras realidades, conocimientos y prácticas que responden a lo que nuestras comunidades ya han mandatado, reproducción en el pasado reciente y en la actualidad. Segundo, de manera especial, respaldamos y reivindicamos las demandas interpuestas por la tribu Yaqui de los recursos de amparo en contra del acueducto independencia en el forio 461-2011, expuestas en el juzgado décimo y ratificado en la C-SCJN, del cual tiene y emana el ordenamiento judicial para realizar la consulta indígena al pueblo Yaqui. Sin embargo, el Estado mexicano hace caso omiso y no sanciona el incumplimiento de sentencia en el que incurra, semarnat, procesa y con agua, al igual que en el caso de la consulta sobre concesiones otorgadas al acueducto independencia interpuestas por la tribu Yaqui en el juzgado octavo, para que en los procesos legales se les restituya su recurso de agua, además de destinar los recursos y favorecer las condiciones necesarias para garantizar los funcionamientos en los territorios de los pueblos y nacionalidades originarias. Tercero, por el ejercicio e interpretación debida de nuestras leyes y normas constitucionarias, la dependencia de gobierno con agua e INPI. Existen cinco amparos de revisión del decreto del distinto de regreso 018 en los obligados séptimo y octavo, de los cuales demandamos sean revisados, analizados y reproyectados en términos que permitan dar plena validez al decreto de Lázaro Cárdenas y no empalmar decretos sobre decreto, siendo la tierra y agua para la tribu Yaqui un derecho humano fundamental y colectivo que implica el uso, apropiación y administración de medios propios para el usuproctuo del recurso agua y tierra, de tecnología de desarrollo y distribución del recurso natural y de participación plena y directa en las comisiones propias de la cuenca del río Yaqui como parte de la propiedad del 50% de la cuenca del río Yaqui y en sus tres envases de control de aguas roncas, tal como lo indica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Exhortamos al Estado y al Gobierno de México a reconocer y respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que incluye el uso de los servicios ambientales que cruzan el territorio Yaqui, ferrovía, carretera, termes, termes, gasoductos, Comisión Federal de Electricidad, así como los espectros electromagnéticos de servicio de telefonía celular, vías aéreas mediante un organismo creado por los propios Yaquis para su justa administración. Cuarto, servicios, educación y salud, medio ambiente, sectores de trabajo, etc., que armonicen con la cultura Yaqui y las instancias e instituciones creadas para tal fin y el uso del derecho que nos asiste como pueblo originario, sin menoscabo de la adopción voluntaria del uso de tecnologías y validación de conocimientos universales. Quinto, conocedores de nuestro entorno, advertimos de suma gravedad la omisión que hacen los participantes en el diseño y operación del plan de justicia sobre el caudal mínimo ecológico del FIAC-PATWE, Río Yaqui, mismo que garantiza la salud ambiental de todo el territorio Yaqui y lo que en ello coexiste. No podemos admitir que el razonamiento de carácter económico y de negocio se sobreponga sobre el valor real que tiene para nuestra cultura, que considera el agua como el elemento dador de vida. Sexto, no podemos permitir que acuerdos e imposiciones sin consulta a la tropa de Oremia permanezcan como factores de la administración de nuestra agua y territorio, condicionen y profundicen en incrementar la división entre los propios Yaquis al crear y fomentar sectores Yaquis con derecho a agua y otras sin acceso al mismo. Cuando lo repetimos, la tierra y el agua del territorio Yaquis es de propiedad comunal. Séptimo, no habrá justicia real si no se ataca el rentismo en la producción agrícola ni desarrollo sostenido sin reactivación de organismos propios de financiamiento, administración y diseño de estrategias y planes de desarrollo propios que privilegien la producción de alimentos y el desarrollo de conocimientos con carácter humanista, por lo que exhortamos al gobierno federal y estatal con donar las carteras vencidas de los productores de la tribu Yaquis. Octavo, quienes somos participantes de este manifiesto de pensamiento nos comprometemos a mantener la resistencia, reafirmar las acciones actuales donde nuestras organizaciones, colectivas y comunidades para continuar concientizando y reivindicando la importancia de lo que estamos haciendo en términos de lucha social y cultural como contribución a la justicia del pueblo Yaqui. Esto incluye propiciar desde el gobierno tradicional espacios y acciones en las que se reconozca en igualdad de condiciones los conocimientos, saberes y haceres de los pueblos indígenas y su contribución para enfrentar la crisis civilizatoria y contribuir a vivir una mejor sociedad. Territorio de la tribu Yaqui, autoridades tradicionales del pueblo de Dican, primera cabecera de los ocho pueblos, firman gobernador Genovevo Valenzuela Álvarez, pueblo mayor Amado Molina Lugo, capitán Rodrigo Botovopicio Álvarez, comandante Hipólito Geocanea Yoquiva, Secretario Isaac Jiménez Gutiérrez, con copia para archivo. Pues sí.